Luego tenemos los que mezclan un poquito la exfoliación mecánica con la química, este de Face Theory realmente lo recomiendo un montón, lleva perlas de jojoba que son lo que nos va a hacer un poco la exfoliación mecánica y luego lleva ácido glicólico y ácido salicílico en su fórmula, es decir que para desobstruir los poros, ganar luminosidad, despigmentar y dejarte la piel hiper bonita, la verdad es que es una pasada. Es muy agradable de utilizar, no tiene una exfoliación potente, pero después de hacer la exfoliación a circulitos por todo el rostro lo dejamos actuar durante 30 segundos, un minutito, dejando que los ácidos hagan efecto y luego enjuagamos bien. Y la verdad es que te deja una piel muy bonita, dura un montón por el pote que veis y calidad-precio está súper bien, os lo dejaré escrito en nombre por si lo queréis buscar. Tengo que decir que a mí la composición doble me gusta bastante, sobre todo para aquellas cuando ha sudado mucho o aquellas épocas de mucho calor que se te engrasa mucho la piel, la verdad es que está muy bien que haya ambas combinaciones de productos, el mecánico y el químico. Pero luego tengo que decir que soy gran fan de los exfoliantes químicos porque aparte de todo lo que hace el mecánico y ayudar a iluminar y a promover la producción de colágeno y elastina, los químicos también favorecen la mejora de las arruguitas, no te digo que te las va a quitar pero sí las mejora ya que activa mucho más la producción de colágeno y elastina y aparte nos ayuda a despigmentar, ya sean marcas por el sol, como melasma, como marcas posacné. Así que es un gran kit. A mí uno de los que más me gusta, este es el segundo pote que tengo, es el de The Ordinary, que lleva un 30% de alfa hidroxiácidos y un 2% de beta hidroxiácidos, me gusta mucho. También el del Dr. Arturo Salva, que ya lo he enseñado en otros vídeos y por último el de Dermaceutic en crema, que la verdad es que también es súper cómodo de usar y me gusta mucho. Los tres nos van a ayudar a mejorar la textura, a mejorar los poros, a despigmentar, a que tu piel se vea mucho más luminosa, a mejorar las arruguitas. Bueno, en general te ayudará a mejorar la apariencia de tu piel muchísimo. Hay que utilizarlos de uno a dos veces por semana, tres como mucho en las pieles súper resistentes y se haría después de la doble limpieza. Utilizaríamos el exfoliante y luego seguiríamos con nuestra rutina. Hay exfoliantes que hay que dejarlos toda la noche, como por ejemplo el peeling del Dr. Arturo Salva, que realmente es como un serum. Yo después de la doble limpieza me lo aplico y luego una crema hidratante a los 20 minutos. Y el de Dermaceutic solo aplico esto, porque ya es textura crema y la verdad es que no necesito nada más. Pero el peeling de The Ordinary hay que dejarlo 10 minutos, luego enjuagar bien con mucha agua y luego aplicaríamos un serum y una hidratante. Así que depende del que tengas, hay que utilizarlo de una manera o de otra. Pero tranquila, si tenéis dudas y necesitáis que os ayude, ir a mi página de Dermaceutic.info y allí resolveré todas vuestras dudas. Y para más tips, sígueme.